muy buenos días a todas espero que estés todas muy muy bien bien y bienvenidas de nuevo a nuestro canal de youtube hoy os traigo una receta turca es muy típica en turquía y aquí en alemania hay muchos sitios donde las mujeres turcas la preparan podemos mirar directamente como la preparan hay muchas maneras de hacer esta guslama se puede rellenar con carne picada tal y como lo voy a hacer ahora como la voy a preparar ahora con vosotras también se hace con nutella con se rellena con patata hervida o con espinacas queso hay mil maneras de rellenar esta guslama hoy aquí os voy a la voy a preparar con todas vosotras con carne picada espero que os quedéis a ver cómo se prepara y es una receta fácil y la verdad que está muy rica a los niños pequeños les les encanta y a las personas grandes también porque no lo primero que vamos a preparar es el relleno de carne picada para que tengamos tiempo a dejarlo enfriar las recetas que se rellenan con relleno caliente siempre se tienen que dejar enfriar siempre los ingredientes que vamos a necesitar van a ser estos son unos 500 600 gramos de carne picada aquí tengo cilantro y perejil también pimiento rojo y cebolla los vamos a tener que cortar en pequeños trozos pequeños trozos aquí tengo cúrcuma aquí tengo ajo en polvo tengo jengibre azafrán pimiento rojo pimiento negro tomillo y aquí tengo una especie que se llama timayín todo es una cucharada pequeña lo primero que voy a hacer voy a cocinar bien la cebolla que se haga después le voy a introducir a la carne picada después la pimienta el pimentón rojo el cilantro el perejil y después por último le voy a dar las especies como podéis ver todas aquí ya tengo la el relleno preparado os quería aconsejar que en cuando lo estéis cocinando no le deis mucho al fuego muy alto para que pueda cocinarse a su tiempo para que no se pegue en la sartén y ahora lo vamos a dejar enfriar aquí tengo 500 gramos de harina un sobre de levadura de panadero aquí tengo medio vaso de aceite una cucharada de azúcar y una cucharada de sal y vamos a necesitar tres vasos o 300 mililitros de agua tibia vamos a amasar la masa y por último le vamos a dar la sal vamos a echar todos los ingredientes juntos y por último la sal vamos a ver después de haber amasado bien la masa la he dejado reposar y aquí ha doblado su volumen aquí tengo queso tengo harina y tengo aquí estos utensilios que los vamos a necesitar aquí tengo una crepera que es eléctrica es donde vamos a cocinar la guslema y aquí tengo mantequilla derretida que la vamos a necesitar para cocinar la guslema ahora lo primero que vamos a hacer vamos a coger la masa y le vamos a quitar todo el aire que tiene la vamos a trabajar un poco encima de la encimera así con las manos seguidamente vamos a coger la masa y vamos a hacer bolas de la medida de una mandarina como podéis ver ya tengo las bolas hechas y ahora vamos a coger con una bola y con la ayuda de un rodillo vamos a ir estirando la masa en forma redonda con la ayuda de la harina y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Espero que la probéis. Es una receta fácil y muy rica. Hasta la próxima, chicas. Adiós.